Chicos, ¿cómo están? Esta información de Spider-Man es para mis queridos suscriptores Ya que ahorita son 30 suscriptores Vamos a empezar con Spider-Man No Way Home Que lo que quiero decir es que en trailer 2 Spider-Man No Way Home Ya está confirmado y la fecha exactamente correcta Y se dice que en trailer 2 Spider-Man No Way Home Va a llegar el 11 de Noviembre Prácticamente 6 días más, 6 días después Así que podemos suponer que ya está listo en trailer Y los boletos se irán acabando como pastel caliente Así de rápido, porque como es una película súper esperada por los fans de Spider-Man Pues obvio que va a querer toda la audiencia Tener todos los boletos ya rápidos Y todo esto ya está más rápido Antes que nada les quiero decir que cuántas veces murió Iron Man en What If Primero murió en ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más queridos? Murió Segundo en los zombies Tercero en ¿Qué pasaría si utlón canara? Y en más O sea, eso ya no es divertido Eso es triste Ya están abusando de Iron Man Y aparte Después de lo que dije Y todos casi dijeron eso que iba a salir de trailer hace un mes O hace... Si un mes No salió Otra vez o ni volvió a retrasar Es que a veces Hacen pues Nos mienten Hacen acusaciones Ya saben que siempre andan mintiendo Y si ya todos vieron What If El episodio donde salieron los zombies Solo les digo que habrá una segunda temporada Sí, ya lo sé Todos piensan que no es cierto Porque piensan pues que ya ganaron todos Que ya no hay una segunda temporada Pero sí Hay una segunda temporada Porque nosotros Nos vamos a quedar con la duda ¿Qué pasó al final de What If? O sea, que eso pasaría si hubieran zombies ¿Y qué pasaría? O sea, ¿qué hubiera pasado si Thanos conseguían las gemas de infinito? De hecho, ahora ya las consiguió Y todos necesitamos hacer una pregunta ¿Qué pasará después ya que consiguió las gemas de infinito? Y está en Wakanda ¿Qué va a pasar después? Pues yo opino que sí Vas a ver una segunda temporada Por lo mismo Es oficial Y otra cosa Es que también van a venir más episodios Explicando cosas de Thor Lo que va a pasar en zombies Un montón de episodios Nuevos O el episodio cancelado de De Sí, Gamora Thanos ¿Qué pasó en la escena post-creditos De What If? En el último episodio Porque sí No me había acordado de eso Hubo una escena post-creditos Al final de Un clon infinito Cuando lucharon los Avengers En el último episodio Y nos van a traer Qué pasó Y quién estaba dentro de esa cápsula De esa armadura Así que podemos concluir Que sí va a haber una segunda temporada Así que Ojalá les guste ese video Saludos a Toby Garfield Saludos a Santi De Geimer Saludos a Miracle Lady Noir Y Si quieren aparecer Solo suscríbanse Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!